se arrancó el mundial, dale, vamos, que arrancó el mundial y arrancamos con el pie derecho, Ecuador ganó, señoras y señores, está Decker con nosotros, ya va a hablar del partido bien, bien, Decker, bien, 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 Ecuador, bien arrancó con el pie derecho, así que hay un lindo programa por delante, ojalá nos acompañen ha ganado el equipo de Alfaro 2 a 0 yo pensé que iba a ganar por una diferencia mayor en algún momento se animó yo creo que el golpe de Ener Valencia, el que sufrió Ener Valencia, lo condicionó y después cuando iba entusiasmado para atacar, tuvo un pelotazo de Montari por arriba algún córner sobre el final, dijo, no, bueno, 2-0 está bien pero bueno, me hubiera gustado algún golcito más de Ecuador poniéndome un poco pedigüeño para que pueda sacar una diferencia y que esa victoria abultada de Ecuador, en definitiva lo único que haga sea generar que lo obligue al resto a hacer muchos goles y marcar más goles y marcar más goles, hubiera sido lindo para Ecuador pero la verdad, arrancar ganando ante el local, con el pie derecho ante una selección de Qatar, que debo reconocer de la que vimos en la Copa América 19 a esta desmejorada completamente pero completamente, aquella era competitiva esta no, aquella defendía duro, esta no aquella que tenía situaciones, esta no todo al revés, la verdad, incomprensible tanto tiempo para preparar un Mundial y entregar esta imagen en el comienzo de una Copa del Mundo dejó mucho que desear bienvenidos, arrancamos este Mundial total con todo esta edición especial de una hora, espero que nos acompañe tenemos un equipazo, a mi izquierda, el hombre más feliz de este equipo ¿cómo le va Decker? ¿bien? Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos feliz, contento, obviamente no solamente por el que, el que es la victoria y el que no se analiza a partir de ahí del 2 a 0 y del gran triunfo que significa arrancar con pie derecho la Copa del Mundo sino porque además Ecuador ahuyentó fantasmas no se le venía dando el gol, ahuyentó ese fantasma no se le venía dando a Inver Valencia, ahuyentó el fantasma los penales, otro fantasma ahuyentado hoy Ecuador ha hecho un muy buen partido sobre todo en el primer tiempo, después como tú decías sacó el pie del acelerador, pero hoy ha demostrado que está aquí no de paseo, sino para competir hoy cumplen años dos grandes uno el más grande de todos, Enrique Macaya Márquez que cumple 88 años, el más grande de todos y otro que está acá cerca Enrique, y el otro que cumple años hoy es el Turco Zayn, Turquito bienvenido Turco, querido, ¿cómo le va Turquito? ¿cómo anda? ¿bien Turquito? Gracias Pablo, gracias a todos un saludo grande no voy a colgarme ninguna medalla no voy a decir nada de lo que no dijimos en este programa Ecuador hizo la tarea y muy bien hecha la tarea mis felicitaciones para Sebastián Deque que debe haber quitado los goles y muy contento por el pueblo ecuatoriano me parece que dio un paso importantísimo para lo que viene está ahí nomás la segunda fase buenas tardes, buenas noches bienvenido Turquito, un placer poder acompañarte este día de tu cumple es que ahora se ha pasado muy lindo Varguita, ¿cómo le va? ¿cómo anda Vargas? bienvenido, ¿cómo anda Felipe? la alfaronita arrancó, ¿eh? Pablo, compañeros, ¿qué tal? saludos para todos en Colombia feliz saludos para todos en el continente ya estamos en Qatar 2022 oficialmente y señor conductor Ecuador ganó a ustedes parece que les gustó pero tuvo que haber goleado punto negativo para el conjunto de Alfaro por el tipo de partido que vimos tendría que haber ganado por más goles el elenco ecuatoriano dicho esto lo sé tranquilo Ecuador 1 Vargas 0 pero falta mucho bien la alfaronita está en marcha Vargas va a tener un año difícil Vargas un mundial difícil Vargas agárrese un detractor de Alfaro no es un buen día va a ser detractor de Alfaro Candadito, ¿cómo le va? ¿cómo anda? bienvenido bien, muy bien muy contento muy contento hoy se notó la mano de José Antonio José de Sucre ahí en en este partido de verdad que sí me gustó mucho la forma como jugó Ecuador sí, lamentablemente yo creo que en el segundo tiempo tuvo que haber metido un poquito más de pólvora para sentenciar mucho más o ayudar mucho más para poder sentenciar la eliminatoria pero pero me gustó mucho la forma como como yo a mí lo que me me sorprendió fue lo que dijiste tú no se puede jugar tan mal al fútbol no, por Dios por Dios o sea, no daban dos pases juntos era terrible ¿por qué? guay en inglés ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué jugó tan mal? estoy pensando en eso ¿pero por qué jugó tan mal? y Pelín Sánchez supuestamente tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca no había tiquitaca no había nada nada muy bien pero le faltó pólvora no, no a ver háblale acá háblale acá a mi izquierda háblale acá háblale acá a mi izquierda no, ahí no, es que no ¿para qué le voy a pisar la cabeza? nos mintió nos mintió a todo el mundo sí, sí le mintió al mundo entero sí, sí, hacelo hacelo porque él lo hubiese hecho no, no pero es que mintió es que nos engañó a todos porque esto es largo pero ojo Pablo que es interesante el tema de Alex Qatar llevaba 12 años preparando este partido pero ¿sabe qué le pesó? no lo físico no lo técnico no lo táctico lo mental definitivamente no y te voy a decir una cosa que estoy en mi título ya déjame terminar mi título déjame terminar mi título y ya termino no estoy en mi título Vargas por favor para Vargas para Vargas déjame terminar mi título déjalo déjalo no, no, no es tu título déjame terminar mi título cortalo pero cortalo déjame terminar mi título habíamos hablado de lo del árbitro ¿y pasó? no era fuera de juego por el amor de Cristo Santo bendito yo estaba en la cancha no era tú lo viste no era tú lo viste el partido no era vergonzoso que fuera de juego hay ahí por el amor de Dios es más lo ayudaron además lo ayudaron y ni así lo que no entiendo es por qué tardaron tanto por qué tardaron tanto en mostrar la imagen casi un minuto claro no, más de un minuto como diez minutos mucho más ah no, la imagen no, no, la decisión digo la decisión está pero la decisión es una decisión es una decisión factual ahí no hay interpretación factual a ver se traza la línea pero en mostrarla tardaron un montón eso es lo que yo entiendo claro por qué tardaron un montón en mostrarle la gráfica de por qué era upside porque uno no entendía si habían marcado la del que iba a cabecear o de Enner que la metía en un momento dudamos dónde era el que cabeció o ese que la metió de Torres en el arranque de la jugada o de Enner en la segunda exacto exacto es cuando sale la pelota de Pervis al segundo palo antes de la salida errada del portero que es una rodilla bueno la verdad polémico pero fuera de juego polémica la decisión de arranque pero muy valiente sí está bien bueno si la tecnología dio eso no lo podemos discutir ahora quiero manifestar algo muy valiente Ecuador porque a los tres minutos te anulan un gol hay que mancársela para adelante hay que mancársela y Ecuador fue al ataque y se sonó arriba ahí es donde se equivoca Samuel cuidado con eso hay tensión ahí es donde Samuel se equivoca porque el que ha visto a Catar sabe que Catar es un equipo la calentura que tiene Vargas es hermosa es un equipo ofensivo la calentura que tiene Vargas es hermosa Catar te sale a buscar Samuel y tú lo sabes Ecuador lo destabiliza y su amigo además para que se hable otro maestro maestro de los maestros mi querido Daniel Cassioli ¿cómo le va? Cassioli ¿cómo anda? beso grande Dani ¿cómo andas Pablito? un saludo a todos los amigos maestro un gusto verlos a la distancia ídolo gracias Pablito gracias igual te digo una cosa muy contento por Ecuador por Decker por Alfaro por Galíndez pero a mi juicio no hay mucho que festejar para mí hoy Ecuador quedó eliminado del mundial dos goles es muy poco dos goles muy poca diferencia Holanda y Senegal le hacen cuatro a esta selección amateur de Catar el primer tiempo de Ecuador sensacional el segundo se quedó corto muy bueno pero para el partido el partido de Ecuador es con Senegal el que viene Ecuador debería ver bueno vamos a ver qué hacemos con ese partido y el otro lo resolvemos para mí no le dan las cuentas y Ecuador ya metió presión que se atén que a ver que se tengan que enfrentar mañana sabiendo que Ecuador ya tiene tres Países Bajos y Senegal los dos salen presionados yo te digo eso es una especulación totalmente de acuerdo con Decker es una especulación pero Dani dos goles muy poco Dani puede cambiar puede cambiar ahora Catar frente a Senegal podemos ligarle que Catar le gane a Senegal ahí está ahí está el enroque ¿con qué ligar a ganar? que Catar le gane a Senegal pero Ale acaba de decir ¿con qué? el Alcone se hace los goles solos pero podemos ligarlo o no ya lo sé que es una cuestión imposible pero podemos ligarle podemos soñar ojalá puede pasar algo raro ahí extraño ojalá ojalá porque este equipo necesita son muchos millones muchos millones muchos barriles de petróleo juntos para este equipo muchos yo creo que es equipos de fútbol para que este equipo juegue así faltaban goles faltan más barriles que tengas si no juega bien el fútbol ¿qué importa? pero ojo que un punto de Catar un empate de Catar no de una victoria un punto rompe el grupo rompe el grupo totalmente es que el punto que buscan no hay es con Países Bajos y si no con Senegal obviamente pasó el estreno pasó ese debut desde el punto de vista del factor anímico psicológico se lo sacó de encima Catar no te creemos ya Vargas Vargas ya no te creemos Vargas ya no te creemos Vargas no sigan nos vendiendo no nos sigan vendiendo cosas que no hay que no existen hoy fue una vergüenza Vargas no le mientas más a la gente Vargas por favor ya estamos cansados de las mentiras me hablaste ahí de Alcalí Albalí Alalí Alchilí ninguno de esos sirvió al día de hoy ninguno yo no veía ningún Alcalí ni Lili ninguno no daban dos pasos para la pelota pero esta no es capaz para la pelota parecía parecía no era un conjunto amateur era un conjunto amateur dar una dar una apreciación de donde de donde un equipo que gana tranquilo 2 a 0 para Cassioli queda afuera no lo puedo creer por los goles turco porque hoy había que hacerle 8 a esta selección muy mala de Catar pero el tiempo de Ecuador fue extraordinario bueno vamos a verlo en mi proyección en mi cálculo los goles que le van a hacer Países Bajo y Senegal pero si no lo viste jugar Senegal Países Bajo todavía como haces cálculos cualquiera de esos Senegal Sin Mané no lo vimos eh Senegal Sin Mané no lo vimos todavía con Mané otra historia lo dijo Alfaro que no se iba contento lo dijo Alfaro no era de prensa que no se iba contento Sin Mané por favor no no acá hay una cuenta que Daniel hace que yo no estoy de acuerdo bueno imagínate el partido vamos a la acción vamos a ver los mejores momentos hay una clave Pablo si es que Ecuador sale a buscar el partido acá yo no sé que cobraba si bueno habrá jugado peligrosa Obserter que va a buscar primero Obserter que va a buscar primero Obserter que va a tener Valencia tardaron tanto 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 porque había una sensación que como el portero salía el jugador tomaba la posición del portero como último hombre el último hombre era el portero no era el jugador entonces había una sensación que ahí perdón perdón Alex muchacho termina siendo la anterior cuando el portero lo que pasa es que la paran mal a la jugada la paran Turco Turco la paran mal a la jugada la paran mal no la paran cuando la pelota lanza pero cuando el portero sale la paran cuando van a chocar con el portero entonces se confunde a todos claro pero cuando no cuando lanzan no está adelantado sí supuestamente sí la jugada que cobran es cuando sale el portero sí pero es cuando intervienen la graficación es cuando interviene el futbolista de Ecuador no está bien cuando tiene el centro claro es cuando sale la pelota de Pervis en primera jugada rebota en el jugado Catarí cuidado no es de interpretación es fáctico por eso es incorrecto marcar que el gol era válido es fuera de juego por eso lo que marcan Kandal y Decker es impropio porque lo que sucedió es que está adelantado y que es fuera de juego bueno finita perfecto listo a ver contra la tecnología no voy a ir si la midieron es así esta es clarísima de Almohé Salí gran acción Alay 2 con el centro Almohé Salí que casi descuenta el cierre del primer tiempo hay una clave que es que Ecuador sale a buscar el partido a quitarle la pelota a Catar que en la copa árabe en la copa américa en la copa oro en la copa asia siempre se caracterizó por tener más la pelota que su rival Ecuador sale le quita la pelota lo mete contra su arco y así como le pudo como le hizo dos le pudo hacer más hay dos demostraciones Decker y Pablito compañeros en este partido no tienen nivel de sacrificio los habitantes de este país lamentablemente es así por dos circunstancias segundo tiempo se fue a medio estadio para la calle ok no, no les interesará el fútbol que se yo andan a saber no, no es que no están interesados en el fútbol no, es que no están acostumbrados al sacrificio saben que no van a sacrificarse y los jugadores tampoco no tienen nivel de sacrificio de lucha de punto honor para mí les da lo mismo quizá y está bien les dará lo mismo ganar o perder y está bien ahora vieron que partidos se fueron cuando ven que después tienen que remontar no van a remontar nunca un partido nunca Catar nunca va a remontar un partido que cantaba que estaba fuera out of context diríamos ¿no? apareció un grupo que decían ¿dónde aparecieron estos? todos vestidos igual y cantando atrás de un arco ¿no? alentando ¿no? pero bueno acá el gol anulado a Enner sí, obviamente están detrás de ese arco el gol de Enner me gusta mucho la camiseta de Ecuador mucho el conjunto amarillo entero me parece maravilloso y vas a ver con países bajos la alterno le da con la oreja a Valencia le pego con la oreja a Valencia insisto en la salida insisto en la salida del arquero para mí rebota en un jugador catarí pero Turco ahí no cobran ahí no cobran para mí cobran cuando lanza el balón largo y llega a destino pero eso es lo que me llama la atención a mí muestran una repa que nos confunde porque va el choque con el arquero y eso no lo marcan eso es lo que nos confunde cuando parte la de Pérvice es tu piñán del tiro libre que es Estrada que aparentemente por una rodilla está adelantado exactamente bueno un partido disculpa por la transmisión muy abierto siempre la toma era muy abierta regularmente no estamos tan concentrados ya hacer unas tomas tan abiertas tan antiguas yo la vi como muy antiguo la toma siempre se ven los partidos actualmente mucho más cercanos más cerrados las tomas eran muy abiertas excesivamente abiertas muy poquitito catar pero muy poco en serio poca resistencia generó en lo largo de 90 minutos que esperaba algún tipo de arrebato pero nada más increíble Dani muy decepcionante Dani la situación de catar muy pobre no estando a la altura de un estero mundialista muy pobre yo estoy con Vargas de la única forma que catar puede llegar al mundial es organizándolo lamentablemente debo decirlo sin lugar a duda yo estoy de acuerdo con Vargas para mi les pesó el debut el público y todo porque era más catar hoy no demostró nada creo que la condición de local la exigencia del partido debut todo eso le jugó en contra por ahí perdido por perdido los próximos partidos mejora no creo el arquero sale al bulto sale a cualquier cosa el OSAI para mi no existió opinando sobre lo que ustedes decían y hay que escuchar lo que dijo Alfaro en la conferencia Basta de faltarle el respeto al equipo ganador basta de faltarle el respeto al equipo ganador de forma sistemática acá hay un equipo ganador que hizo lo posible por desnaturalizar a su rival que lo hizo bien que marcó dos goles le está faltando el respeto diciendo que lo mental diciendo que el debut diciendo que el público el público se fue muchachos pero Ecuador no juega solo Ecuador no juega solo juega frente a un rival y el rival que además es pobre con poca historia de fútbol el técnico que eligieron tampoco sé si es el mejor para convencerlo eligió un estilo que para ejercer el estilo de Qatar para jugar a ese estilo Alex me parece que necesitás mucho tiempo talento y mucho tiempo si vos jugás más a la defensiva más a la contra es más fácil eligió el camino más largo en Qatar dentro de unos años puede ser que juegue mejor hoy no pero lo eligió hace 10 años lo que ocurre es que yo creo que lo que describió Pablo encaja perfectamente en la situación que vivimos lo eligió y lo desarrollaba realmente muy bien porque yo insisto no se queden con la imagen de hoy los que no vieron tanto a Qatar últimamente no se queden con la imagen de hoy que esto no es Qatar pero insistimos hay uno de los componentes lo sigan metiendo lo sigan metiendo Vargas ya no te creemos Vargas eres como Juan sin miedo viene el lobo viene el lobo viene el lobo te lo compro es más te lo compro es Juan sin miedo todo el tiempo viene el lobo viene el lobo viene el lobo eso sí se quedó cortico para la diferencia tan grande que vimos en el primer tiempo se terminó quedando muy cortico el marcador te lo compro y es un ítem de diferencia fundamental los goles marcados ahí hay un tema clave para la definición no pero escúchame te compro el concepto este no es Qatar no es el de 2019 no es el de la Copa América no es el de la Copa Oro no es el campeón de Asia no lo es ¿por qué no lo es? ¿por qué no lo es? porque sale un rival que le come el hígado que le come las piernas que le quita la pelota y que le marca dos goles en media hora totalmente de acuerdo me estás emocionando Decker hoy me estás emocionando quiero decirte que la verdad te extrañaba Lid no pero la verdad que vamos a darle mérito a Ecuador pero para Turco salió a jugar un partido con valentía hoy un partido valiente partido valiente Ecuador hoy valiente perdón no yo creo que Turco Turco yo creo que todos le pedían que sale a ganar el partido salió a ganar el partido viene Ecuador viene hecho Pablo muy importante el equipo cuando ve golpeado a Ener yo creo que piensa dice no vamos a arriesgar no vaya a ser que esto nos meta un gol y se nos complique el partido vamos a ir con el 2-0 que no es malo ya tenía el 2-0 en el bolsillo sí a lo mejor pecó de soberbio en cuanto a no llevarse más goles pero dijo si aseguramos 2-0-2-0 conformista llevó 2-0 y 2-0-2-0 puede ser conformista pero tiene el 2-0 en el bolsillo papá y no le siga mintiendo la gente porque eres Juan sin miedo siempre dice que viene el lobo y el lobo no existe Ecuador Ecuador salió a hacer un partido me parece que fue el que hizo hizo la diferencia y después trató que trató que el partido pase si le alcanzaba con el 2-0 los dos los rivales tienen que jugar todavía para qué quiere hacer 5 goles pero cuando su rival parece amateur y no es amateur como marcó Sebastián vaya ligado hágale 3, 4 y 5 goles no, no, no si hoy le hacía 5 goles era absolutamente normal porque desdibujó a Qatar un buen trabajo de Ecuador para mí le hizo 2 le dio vida y si le marcan otros rivales más goles se le va a complicar yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con Decker no estoy de acuerdo con Decker ni con Vargas vamos a poner de acuerdo en algo ayer le pedíamos le pedíamos que sea protagonista lo fue que se ha ganado el partido lo ganó que tenía que pisar fuerte el primer partido pisó fuerte el primer partido veamos algo positivo de Ecuador hoy más allá de de lo tibio que ha sido Qatar si no perdemos de vista lo más importante y es eso yo creo que Ecuador jugó un partido a la altura de lo que esperábamos ¿puedo haber marcado un gol más? sí, uno o dos más pero quizá hubiera cuadrado más con lo que pretendíamos pero no nos olvidemos de eso ayer le pedíamos una respuesta al equipo que hoy la mostró hoy la mostró habló Alfaro a ver qué dijo ponelo dale una buena victoria más que nada porque siempre el primer partido del mundial o sea todos los partidos son complicados pero siempre el primer partido del mundial es el que acarrea mayor tensión porque no tenemos a ciencia cierta una una versión exacta de lo que podemos esperar o cuál es el rendimiento de un equipo veo que el arquero salta con un jugador nuestro y ahí donde a mí me da la sensación donde yo quizás pierdo la perspectiva porque no sé lo que pasa dentro del movimiento del área después está la pelota para adentro el gol de Ener Valencia y me preguntaban los chicos y yo digo gol y lo veíamos ahí y me dice lo vimos cinco veces y no vimos nada ese es gol y resulta que después está bueno esta nueva metodología de VAR que aparentemente se ve que se tiene que cortar las uñas Michael Estrada porque tiene el dedo gordo adelantado con respecto a no sé la mano que tiene el arquero y bueno quedó evidenciado porque hay una diferencia de colores y le marcó la puntita del pie como que estaba adelantado terminamos tres o cuatro jugadores con traumatismos así que vamos a esperar es demasiado prematuro son golpes por suerte son golpes son traumatismos así que vamos a esperar pero Enel olvídate olvídate que va a estar adentro del país con Países Bajos no lo sacás ni con fuego lo sacás dentro del equipo bueno y habla de Países Bajos Alfaro habla de la uña de Estrada ¿no? la famosa uña de Estrada que es lo que recora el VAR pero habla del partido con Países Bajos yo pensé que ya inconscientemente lo podía llegar a cuidar para Senegal ¿no? pero está bien está bien hay que jugar con Países Bajos y hay que poner la puntaría ahí ¿no? y es un partido difícil probablemente el más complicado el más complejo del grupo pero también por lo que decía Alex llega un punto en el cual se entiende que son 270 minutos la fase de grupos no 90 grueso estaba tocado por eso no jugó y Méndez lo hizo muy bien Einer Valencia cuando siente la segunda vez que sale cuando siente que la dolencia es más fuerte va lo habla con el doctor Camilo Chiquito y después dice puedo seguir pero todo es cuestión de irlo llevando no es cuestión de tomar decisiones a la ligera y Alfaro no toma decisiones a la ligera por eso hay que tener muy en cuenta que Alfaro prefiere ganar 2 a 0 que 3 a 1 y hoy lo gana 2 a 0 porque decide no arriesgar más mañana para mí Países Bajos se lo come a Senegal se lo come mañana se lo come se lo come yo creo que sí yo insisto el partido tiene que ser Catar-Senegal ahí se juega mucho Ecuador mucho porque incluso un empate ahí le serviría mucho Ecuador por supuesto Ecuador tiene que preocuparse de sí mismo sobre todo con los 3 puntos más todavía pero hablando en plata Ecuador le va a costar mucho ganar ese para Casioli hoy Ecuador quedó eliminado el título del día el título de Casioli ganó Ecuador y está prácticamente eliminado increíble increíble lo de Casioli yo no digo que haya jugado mal no digo que no haya merecido no digo que no haya salido a atacar el primer tiempo de Ecuador fue extraordinario también digo que si no le anulaba mal el gol en ese momento inicial del partido ahí sí Ecuador le hacía 4 de primer tiempo y estaba hablando de otra cosa yo digo que queda eliminado porque se quedó corto en el resultado y que en el segundo tiempo más allá de las explicaciones válidas que da Decker y Adiero Ecuador se tiró atrás lo dejó venir a Catar le dio un poquito más la pelota porque el desgaste físico de jugar cada 4 días el calor todo lo que ya sabemos y que es muy válido pero para mí desde el resultado no desde el juego de primer tiempo Ecuador se quedó corto es mi cálculo como también insisto si no le anulaban el gol lo pasaba por encima lo frenaron justo a Ecuador justo ese gol fue estratégico el que le anularon bueno señores y señores tengo que hacer una pausa la primera primera pausa fueron casi 25 minutos de programa pausa rápido venimos estamos aquí en el estadio todavía los primeros en llegar los últimos en irnos como siempre como nos gusta a nosotros ha comenzado la Copa del Mundo se puso en marcha cuánto esperábamos qué larga se hizo la espera bueno pasaron 4 años 4 meses y 5 días 1589 días desde la final del Mundial de Rusia todo eso hubo que esperar para el Mundial que está en marcha en 10 por pausa y regresamos ya venimos bueno de regreso ya vamos a estar con Roda hace un rato nada más vamos a escuchar a Foden debut en Inglaterra va a debutar Estados Unidos mañana mañana Inglaterra con Irán a primera hora Senegal País de Bajo segunda hora Estados Unidos País de Gales o Gales a segunda hora a trasero en realidad ya mezclé las horas Argentina va a debutar va a ser el primero a jugar a las 13 horas hora local va a ser el primero a jugar con toda luz natural es importante contar algo bajó muchísimo la temperatura notable ahora mismo tenemos mucho frío en este momento sí señor y viento ya mañana sobre todo menos mal que traje sobre todo menos mal que traje sobre todo dos traje dos sobre todo menos mal que traje sobre todo exagerado la verdad traje bufanda también mañana traigo la bufanda Cuecito me traje ya mañana Cuecito si hay que cuidarse son 28 días así es ah no turco cómo que no te quiero ver te quiero ver te quiero ver turco bueno habló Foden lo escuchamos habló Foden hace 800 grados y trajiste bufanda no no bufanda traje bufanda Cuecito habló Foden dale previo al partido de Inglaterra con Irán dale bueno cortito testimonio Foden no llegué a leer lo que se había pasado es de locos bueno Foden mañana no tenía ganas de hablar Foden te lo digo yo partido difícil pero aparte venimos a competir con todas las ganas me acomodé acá para mirar el monitor dice así y ya había pasado o sea impresionante una cosa de locos estamos ahorrando dijimos vamos a hacer los tapes cortos pero no tan cortos fue más larga la barrida que el tape ¿no? bueno en fin era Foden era Foden era un tuit de Foden era un tuit bueno mañana juega Inglaterra mañana juega un candidato Inglaterra es candidato o no bueno hizo un gran papel en el pasado mundial yo creo ¿no? y vienen trabajando con el mismo técnico hace mucho tiempo yo creo que tiene que estar metido en los papeles tiene jugadores para hacerlo tiene detrás el background de la Premier que le exige tiene que hacerlo y puede hacerlo ahora tiene que enfrentar ¿está abierto ese micrófono? ¿se acuerda de la boca? está abierto está abierto subiste lo más cerca hola hola ¿me escuchan? cambio ¿ahora? ah bueno ¿qué pasa? pero para si le habla de acá teníamos que adivinar son cinco se habla así dale cerca el único que tiene el único que tiene así el micrófono es Luis Miguel ¿cómo entró esa? ¿cómo entró esa? ¿cómo entró esa? ¿cómo entró como un pero bueno y si no se entiende Dani es Inglaterra es Inglaterra es Inglaterra candidato Dani mañana sí mañana sí para el mundial ni loco los ingleses tienen la mejor liga del mundo pero esas figuras les hace crecer la liga pero tapa a sus jugadores lo vimos en la Eurocopa y llevó a la final con Italia no está para ganar un mundial pero mañana contribuirá en Inglaterra sí obviamente que es el candidato mañana Inglaterra gana eso sin lugar a dudas pero el mundial ni loco no tienen chance bueno bueno nos dejó lugar para el debate ¿no? claramente el juega en Inglaterra además con una falacia tremenda yo yo lo que le quiero decir a Cacioli que está eliminando a todos por cierto ¿qué había dicho? a mí me gustaría decirle a Cacioli que está eliminando a todos elimina a Ecuador elimina a Ecuador que ganó 2 a 0 y elimina a Inglaterra que todavía no jugó no lo puedo creer ¿vos decís que Inglaterra va a ser campeón? candidatos hay 2 ¿vos decís que Inglaterra es campeón? va a luchar sí para mí va va a pelear el mundial va a pelear el título bien así bueno veremos 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 es una selección grande es candidata entonces ¿para qué la ponemos como candidata si no va a pelear? yo no la puse como candidata a Inglaterra yo no me acercargo a lo que me activó para mí no ahora porque no es candidata yo comparto con Daniel y a lo que dijo Foden abro comillas definitivamente podemos ganar la copa del mundo cierro comillas punto Foden no Foden no porque su conjunto servicio social no es un conjunto fiable hoy por hoy tiene nombres interesantes nombres chispositos nombres que tal vez generan expectativa pero su conjunto no su técnico no su pasado reciente no por eso para mí como perda Daniel no es gran candidato al mundial Samuel trajiste el libro de palacias y comenzaste a tirar una tras otra una tras otra Inglaterra dice no tiene pasado reciente fue semifinalista del último mundial y fue finalista de la última euro pasado reciente tiene entrenador tiene más de 100 jugadores y ahí la tiene y ahí la tiene compitiendo pasado reciente descendió o no pasado reciente descendió o no pasado reciente en una Nations League que en esta última edición no la jugó a tope nadie no la jugó a tope nadie con prácticamente con un cuadro no 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 pará no no si me van a si me van a editar el presente no sea malo veamos toda la película perdón está llegando el micro de Ecuador al hotel nos vamos con nuestro nuestro hombre ganador de directa a Qatar lo tenemos a Miguelito Miguel querido ¿cómo andamos Miguel? abrazo grande Miguel vamos ya estará Miguel con nosotros Miguel Argentino Hernández estará con nosotros Miguelito querido me avisase está llegando Ecuador al hotel allí está el ganador de directa a Qatar lo tendremos a Miguel en un rato nada más allí arriba el equipo del Faro acá lo bueno es que terminás un partido vas a descansar acá todo la verdad es que esto es una comodidad o no llegás dormís tranquilo en el hotel ya mañana tendrás cerca no tienes que agarrar un micro o agarrar un avión eso es una maravilla eso es una maravilla eso es lo mejor de este mundial tal cual tal cual Estados Unidos México Canadá te tiene que tomar un avión para entrenar para entrenar un avión te tiene que tomar es una cosa de loco en el caso de Ecuador un día más de descanso no nos olvidemos porque se habló mucho para mí despistando un poco Alfaro habló mucho en la previa del día menos del día menos ahora que ya ganó tiene un día más que Países Bajos ojo llorando no pero por qué eres tan por qué pero por qué tienes que hacer sangre de todo Vargas de verdad estás totalmente desconocido porque él esperaba abrió paraguas él esperaba y estaba llorando pero bien pero quien abrió paraguas ganaron 2 a 0 qué más quieres que haga que es increíble Miguel querido bienvenido a Mundial Total mirá Miguel esto es una cosa de loco no solo ganaste el Real Dicione está siendo el programa más importante en la historia de esta señal no es poca cosa Miguelito bienvenido cómo andamos Miguel cómo estás Pablo un abrazo grande para vos y para toda la mesa estamos aquí en el Hotel Hyatt donde el plantel de Ecuador está haciendo justamente la entrada luego de venir de Albaid con un triunfazo obviamente en el bolso con una gran actuación del conjunto Alfaro semblantes obviamente relucientes muy contento el Alfaraneta que viene a quedarse con 3 puntos vitales ingresan los jugadores como lo estamos observando con rostros relajados Miguelito Miguelito querido Candal te quiere dar la bienvenida acá Candal te quiere dar la bienvenida a Mundial Total Miguelito bien Miguelito pero escúchame una cosa Miguelito no describas tanto porque televisión no sé no es radio lo que estamos haciendo estás haciendo televisión no describas tanto yo lo noté opinando mucho Miguel mi opinión opinó mucho no te he deje de tanto opinión no no tiene no vamos a ver el Mundial Total él tiene que saber donde está metido esto no es cualquier programa esto no es cualquier programita eso del mediodía no 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 aquí somos los que mandamos tú tranquilo continúa Miguel pero relajado dale para adelante vamos con todo Miguel yo soy tu padrino yo te acompaño dale claro que sí no y todo es constructivo lo que queda claro es que obvio está loco lo que queda claro es que los otros son de mucho optimismo de mucha alegría de los futbolistas ecuatorianos trabajar del micro seguramente descansar para ya pensar en lo que será el partido del próximo viernes nada más y nada menos que contra Países Bajos no es bueno es bueno lo que dice él porque Cassioli para Cassioli perdió a Ecuador y queda afuera me estás matando a mí a ver me di cuenta ahora me di cuenta yo compro a mediodía no 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 me estás matando a mí yo compro a mediodía claro yo estaba viendo yo compro a mediodía me estás liquidando a mí con razón sos una mujer igual Miguel no opiné mucho no opiné mucho tú opinas tú hazme caso a mí tú no hagas caso a nadie tú no lo que te dé la gana lo importante lo importante tiene que ver esto con la sonrisa con la alegría de los futbolistas ecuatorianos que saben que acaban de ganar el partido que tenían que ganar y no me quiero meter obviamente pero como no perdió está bien que lo aclare está bien que lo aclare porque acá parece que Ecuador hoy quedó fuera que Ecuador fue un desastre porque para muchos que está eliminado bien que Miguel lo aclare está recontra metido en el programa bien Miguel bien Miguel porque acá nos vendieron que tenía que haber hecho seis goles y no 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 se puede hacer todos los días seis goles pero bueno Ecuador está en el mundial y por suerte son de un mismo no está bien iluminado Miguel no está bien iluminado Miguel no me gusta Miguel no te exceda porque si no vas a terminar como Barca Barca empezó como tú y mira donde terminó para Miguel la corbata querido la corbata la corbata dice el turco no tiene corbata no sacalo del aire sacalo Miguel del aire no como no tiene corbata no 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 sacalo Miguel del aire no 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 yo no tiene corbata no Miguel no sin corbata no si no tiene corbata sin corbata no tiene mal padrino no le recomendó la corbata exacto le faltó un padrino sin corbata no el primer día que quiere que me la metan el micrófono en la boca o que me tenen locos todos estoy hablando normal subele el audio y al operador que le sube no se escucha no es que no se escucha cinco siete mira el peor micrófono por matar mi programa en medio Dios no se puede trabajar así no es que ya de verdad Miguel ánimo Miguel eres de los míos soldado de Miguel de ahora siempre Miguel tú conmigo con el ánimo que tiene Ecuador igual me quedo pensando en lo que decían justamente del tanteador creo que también Senegal y Países Bajos son candidatos contra Qatar veremos ¿no? entre ellos tres me parece que van a ser los equipos que peleen por las dos plazas se esperaba más de Qatar pero igual no para sacar el visito de Ecuador todo lo contrario yo lo voy a decir ahora acá bueno y esto grabenlo este aplauso para Miguel gracias Miguel vamos arriba Miguelito Argentino número uno atrapirá la camiseta Miguel atrapirá la camiseta catarse negante un abrazo fuerte la próxima la próxima con Corbata nos volvemos chao chao abrazo grande con Corbata grande Miguel abrazo grande es mucho mejor que Nico Casse mucho mejor Casse no estuvo todo fácil estuvo eso Nico Casse perdón 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 Casse perdón Casse es mucho mejor que Nico Casse yo quiero hablar quiero hablar mal de todo el mundo yo hoy estoy picante pero Casse y Casse son iguales los dos malos no son malos sí sí son malos los dos bueno bueno tengo que hacer una pausa rápido sí mirá y cuarenta y uno pausa rápido y venimos en un rato Rodas y ahora nos tomamos un cafecito nos tomamos un cafecito dale Rodas ya venimos manden a Miguel donde Rodas por favor y aprovecho que aprovecho aprovecho ahora para un gran café siempre hay un gran acompañamiento en Juan Valdés mirá que lindo mirá 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 lo que tenemos acá mirá está rico tomate un cafecito probalo probalo como está probalo que está está calentito está lindo en Juan Valdés encontrás las mejores opciones para acompañar la mejor taza de café tienen que probarlas tienen que probar mirá el turco tomando un cafecito déjalo aproveche tomelo ahora el Juan Valdés es una maravilla aparte está fresco agua así agua así porque hace frío agua así porque según Pablo hace frío ay que lindo que está el Juan Valdés es una maravilla gracias Juan Valdés para acompañarnos en esta Copa del Mundo bueno señoras y señores ¿está Rodas listo para que nos cuente información de Argentina o no? primero vamos a revisar Instagram con Samal Felipe Vargas Vargas algunas publicaciones rápido con ritmo ya acción sí señor le tengo una popurrí de publicaciones de varios hombres importantes en la jornada comenzando estamos paviando sí 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 de ninguna manera siempre concentrados aquí en el mano a mano metido Vargas metido no eres el mismo Vargas ¿cómo has cambiado hijo mío? apunte Superman el Vargas del 2014 de 2018 yo no le escucho a Candal nada desafortunadamente no te están pegando los años papá no eres el mismo antes estaba siempre pim pam pim pam Hernán Ismael Galíndez debut soñado notable lo de Galíndez gran decisión de Gustavo Alfaro con la foto del once inicial Harry Maguire turco el mismo de siempre y bueno ahí está ¿qué tal? ¿cómo lo ven? vamos a ver ¿cómo está este hombre? es la pregunta del millón también publicó en su red social de Instagram su cuenta una de las más seguidas del conjunto inglés seguimos sí paramos no Nicolás Tagliafico esto arranca todos juntos dice el lateral izquierdo del campeón el conjunto argentino y cerramos con Peter Smeichel haciendo referencia que en el entrenamiento en el jueguito ganaron los veteranos dentro de los que están Smeichel 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 y Eriksen ¿qué tal este grupito? tremendo Pablo adelante con mucho más mundial total ese es Smeichel no es Smeichel no pronuncia bien eso no ese es Smeichel porque es Smeichel Smeichel bueno ya en un rato estaremos hablando de Argentina rodas al rap seguramente mañana ¿cómo lo ves Argentina Dani? esperando el estreno del martes estamos todos ansiosos también por Uruguay y demás lo veo bien lo veo medio con estas dudas de las lesiones que es un poco lo que está marcando este mundial yo lo que veo es que las lesiones llegaron para quedarse lo vimos hoy con Ener Valencia me parece que no es solamente en la previa va a ser un mundial cargado de lesiones y tanto para Argentina como para los grandes y los candidatos va a llegar más lejos el que tenga mejor banco el que tenga mejores opciones el que tenga el técnico que pueda sortear mejor las dificultades es evidente que este es el mundial de las lesiones yo Argentina lo veo muy bien y tiene con que Scaloni reemplazar salvó a Messi a todos los demás yo lo veo bien Argentina por eso la lista de 26 también Dani que se prolongó porque todos contemplan que en aquel momento era por un tema de COVID ¿se acuerdan? claro y después se fue ya se aprobó y quedó y la verdad que está bien nos equivocamos cuatro años y medio en realidad porque decíamos si el mundial es a mitad de temporada europea van a llegar todos afinados van a llegar en realidad llegan muchos tocados no nos equivocamos ¿sabes qué? nos equivocamos por la conjuntura porque no nos imaginamos que las ligas iban a ser el desastre que hicieron de meter partidos todos los días entre liga calendario europeo con Chávez ese fue el tema nosotros pensamos un año normal es que la idea es muy buena el momento del año es muy bueno lo que es mal es la ejecución de la idea hasta hace ocho días estaban jugando en las principales ligas europeas las de las figuras la idea muy buena por el momento y el pico de rendimiento desde lo físico pero la ejecución muy mala les faltó allí coincidir en los temas de calendario porque este año es ideal o era ideal para observar un mundial de mejor ritmo el partido de hoy flojito vamos a ver el resto de los que vienen ¿qué puntaje le ponemos al partido de hoy Dani? ¿qué puntaje le pones? Turquito también te voy a preguntar a vos 7 puntos el primer partido del mundial 7 puntos en general los partidos iniciales son empate muy malo y el primer tiempo fue muy bueno y lo de Ecuador extraordinario una cosa que yo opino no tiene que ver con la otra yo le doy 7 puntos al partido 7 puntos Turquito yo le doy 8 puntos porque por todo lo que significa un primer partido porque anteriormente los chicos los muchachos hablaban Vargas sobre todo y Daniel del aspecto psicológico para Ecuador también corría el aspecto psicológico le anulan un gol a los 3 minutos se sobrepone a eso gana un partido en el debut y juega muy bien tarea cumplida ¿cuánto le da el partido muchachos? le sumo algo a lo que dice el turco del 11 de Ecuador el único que tenía experiencia mundialista era Echner Valencia con lo cual acá no pesó nada para Ecuador 8 puntos para el partido bien Candal 6 puntos 6 puntos partido muy flojo 6 puntos un partido que no pareció un partido mundial pareció un partido amistoso Vargas ¿qué puntas que dio? ¿qué puntas que dio al partido? gracias por la traducción de Candal Pablo 5 puntos para mí el partido como juego yendo a su consigna cosa que no hicieron mis compañeros el partido como espectáculo flojo 5 5 puntos bueno vimos un desastre entonces yo no creo tan tan flojo el partido 7 puntos creo que está bien bueno ahora les voy a preguntar para la ceremonia toco con Rodas para que me dé título de Argentina Rodas ¿cómo le va? ¿cómo anda? bienvenido hola Pablo compañero ¿cómo les va? un abrazo grande para todos la noticia del día la digo Messi porque se entrenó a la par de los compañeros escalón hizo fútbol y hay equipo para el debut bueno repasamos el equipo argentino para el debut mi querido Rodas los ganaron el pifi si no agarra a Qatar Airways y pega la la tabuel vamos no 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 Dibu Martínez en el arco Molina Romero Otamendi Acuña Di María Depol Paredes Alexis McAllister Messi y Lautaro los 11 para el debut lo que hizo hoy bueno 4-4-4-2 lo da Rodas no 4-3-3 4-4-2 y con Alexis si con Alexis por los Chelsea si querés después hizo cuatro cambios cuatro cambios metió ¿qué metió? ¿qué cambio metió? entró Lisandro por Cuti Romero a mí me llamó la atención ese cambio Lisandro por Cuti Romero entró Papu Gómez por Messi bueno Otamendi no va a salir nunca eso está claro Lisandro por Cuti Romero Papu por Messi Palacios por Alexis McAllister y Julián Álvarez por Lautaro Martínez esos fueron los cuatro cambios que hizo una pregunta Rodas los entrenos tú los ves todos es decir es abierto la prensa todo el entreno dejan una parte del entreno no no 15 minutos 15 minutos no hoy todo cerrado algunos días 15 minutos y hoy cerrado hoy cerrado hay información que tú manejas con tu fuente digamos ok 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 ojo con la naturaleza del cambio igual nos enteramos por supuesto dentro de estos cuatro cambios que cuenta Fede está el de Palacios por McAllister con lo cual por características no suena necesariamente a que sean cuatro en el medio es lo que decía Alex Di María llega mucho claro está como un delantero Rodas se había olvidado la corbata es cierto esto no que me pase la producción o no puede ser la había dejado en la mochila la fui a buscar y muy bien Rodita muy bien no 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 está bien no lo bardíes no lo bardíes está bien está bien pero que tenga cuidado hay un chico nuevo que no 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 lo mates a Miguelito a mí me gusta mucho a Miguel Miguelito me gusta mucho si lo querés limpiar Rodas y le metés a Miguelito no puede acompañarlo puede acompañarlo a Rodas le puede dar un poquito de de camino de enseñanza si si Miguelito Argentino hay tres jugadores que en la práctica de fútbol no han participado hoy a mí uno me sorprendió a mí sí uno me sorprendió porque Thiago Almada y Foyt no han participado en ningún momento de la práctica de fútbol pero el tercero a mí me sorprendió alguien que está bien no tiene historia en la selección se metió recién pero que viene con una temporada una realidad estupenda que es Enzo Fernández Enzo Fernández no participó en ningún momento de la práctica de fútbol bueno bueno y Álvarez me dice que está volando de verdad no sé qué sé yo la información que dicen que está jugando a un nivel extraordinario Julián lo que me dijeron Pablo lo que me dijeron es que Julián Álvarez está a otro nivel para mí Julián Álvarez termina jugando no tengo dudas bueno bien Rodita gracias abrazo grande abrazo grande abrazo bueno decía Fede a mí me sorprende Lisandro a mí me sorprende Lisandro honestamente la verdad que no a mí tampoco yo lo puse el otro día como el mejor lateral el central izquierdo que hay para mí el mejor central izquierdo que hay su nivel del Manchester United lo avala lo avala completamente y además la cuestión física del Cuti Romero hace pensar en que si es necesario va a rendir bueno antes de irnos puntaje a la ceremonia Dani que te pareció la ceremonia de inauguración seis puntos la primera parte no me gustó muy hablado lo de Morgan Freeman creo que hay que entender que como uno va para distintos países lo mejor es la música la música es internacional la segunda mitad la entiende todo el mundo el baile la música creo que levantó la segunda parte seis puntos bien 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 eh eh Turquito Samu no a ver la ceremonia en cuanto estoy con Daniel no me gusta a mí particularmente no me gusta eh tanto que que el que hable me gusta que me muestren las culturas en cuanto a lo que reflejaron después en el campo de juego que hablen o el discurso por mí pasa seis cinco y medio le doy cinco y medio eh a ver Varguitas Varguitas sí señor conductor le tengo dos calificaciones para la ceremonia mejor que el partido seis y para el día de hoy diez puntos porque no es un día cualquiera y la producción ya nos va a acercar un pequeño homenaje a nuestro compañero Claudio don turco más don turco que nunca felicidad don turco muchas gracias que vergüenza que vergüenza los tres los tres deseos la mía era una porquería de tarta y a este le pusieron dos velas feliz cumple turco no 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 buena tonta y le pusieron feliz cumple turco no 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 se puede así no no así que bueno qué categoría el mío era un mopping los tres deseos era un mopping con una vela no voy a dar no voy no voy a dar los detalles no voy a dar los detalles pero los tres deseos va uno para mi familia por supuesto y otro para todos mis compañeros y todos los muchachos que trabajan acá vamos hola está turquito vené contigo turquito estamos cerrando está Gustavo ahí Gustavo ahora te espera en casa está Alex tiene 10 Ford Radio qué vergüenza cómo le va Gustavo bien cómo anda importante qué le pareció el partido no puntaje el partido y puntaje la ceremonia la ceremonia 10 puntos 10 puntos ceremonia mirá vos si está Morgan Freeman yo la voy a ver en la película pero cualmente me gusta es verdad puntaje el partido no no ojo el partido 6 puntos igual que yo igual que vos hay que hacer el promedio perdón ¿ustedes cuándo lo pusieron? ¿cuándo lo pusieron ustedes? está esparramadito la ceremonia tirón abajo bueno ya estamos pegadito a ustedes los dejo que cierran cerramos ya se ve 10 por radio nosotros nos vamos volvemos mañana mañana ya a partir de las 2 de la mañana horario local 2 de la mañana hay que dormir en algún momento pero bueno mañana a partir de las 2 de la mañana que van a ser las 20 horas de la Argentina Uruguay Chile 19 de Venezuela 18 de Colombia y el Perú señores y señores nos vamos gracias Dani querido gracias Turquito feliz cumple gracias mi querido tenemos que ganar vamos vamos ecuatoriano esta noche tenemos que ganar gracias 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 ¡Gracias!